Voy, con las palmas, gente bonita, público bonita, nadie, gente bonita. Ayer como a mediodía de las tortillas venía yo, cuando una sacudida, mi cacho me estremeció. Son muchos los mexicanos que sintieron este temblor, hasta la hija de Obama, allá en Oaxaca, se estremeció. ¿Dónde agarró el temblor? Trabajando en la oficina. ¿Dónde agarró el temblor? Comprando bolosinas. ¿Dónde agarró el temblor? Preparando la comida. ¿Dónde agarró el temblor? Bien dormido en el colchón. Bien dormido en el colchón. Bien dormido en el... Y no es que sea flojo, lo que pasa es que nací cansado. Amigos, el trovador, Pacheco Andrés Guayalos, muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Gracias. Ayer. Gracias.